¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Esperando otro punto caliente! ¡Atención! ¡Aquiremos la delantera! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Enemigo en la zona! ¡Cuidado al disparar! ¡Estoy recargando! ¡Aquí viene! ¡Puntos calientes reubicándose! ¡Atentos! ¡Puntos calientes relocalizados! ¡Aseguremos el área! ¡Viene un paquete de ayuda hostil! ¡Puntos calientes expuestos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Cambiando cargadores! ¡Tomamos la delantera! ¡Estoy recargando! ¡Grania de la trama! ¡Bombardeo estratégico hostil servía de aliado en línea! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Vamos por la mitad! ¡Hay que completar la acción! ¡Cambiando la delantera! ¡Esperando otro punto caliente! ¡Atención! ¡Veo enemigos! ¡Se cubran! ¡Granada! ¡Atrás! ¡Enemigos! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Cambiando cargadores! ¡Ataque aéreo de prestigio los milteros! ¡Recargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protejámoslo! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atento! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protejámoslo! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Aseguremos el área! ¡Cambiando! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡No adiós! ¡Punto caliente reubicándose! ¡No saiba! ¡No has salidoamiento! ¡Criando cargadores! ¡Punto caliente dispuesto! ¡Protegámoslo! ¡Granada! ¡Aquí viene! ¡Así no tengo! ¡Granada! ¡Recargando! ¡Cuidado al disparar! ¡Me vieron! ¡Logramos!